¡Hola a todos! ¿Cómo están? En el video de hoy estoy más que feliz porque estoy comenzando un nuevo curso que se llama Primeros Auxilios. En estos videos les estaré mostrando todo sobre este curso. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que nos enseñan en este curso es que las personas que ya están certificadas de este curso a veces están indecisas y a veces dudan si deben de ayudar a la persona o no. Por eso en este video les traigo las seis razones más comunes porque las personas dudan si ayudar a la persona o no. Empecemos. Primera, ansiedad. A veces las personas tienen ansiedad al ver una herida tan grande o al no saber qué hacer en ese momento. Segundo, culpable. A veces las personas se pueden sentir culpables al pensar que la persona que ayudaron no se recupere. Tercero, miedo a actuar mal. A veces las personas tienen miedo a hacerlo mal o actuar mal o hacer lo que no deberían de hacer o no saber qué hacer. Cuatro, hacer la persona peor. Y las personas. Las personas a veces tienen miedo de hacer la herida peor. Por ejemplo, si una persona se cortó y está sangrando mucho, pues la persona, como sabe que ya está certificada del curso de primeros auxilios, dice, bueno, yo, 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 bueno, yo soy primeros auxilios, entonces yo te puedo ayudar. Entonces, cuando le ayudas, tus manos no están desinfectadas o le, o enrollas algo desinfectado en su herida y hace que se le infecte todo el brazo y que pueda perder el brazo o perder su vida. Quinta, miedo a la infección. Bueno, miedo a la infección se refieren a que cuando las personas necesitan ayuda, por ejemplo, cuando se desmayan, a veces no pueden, a veces no están respirando y no están latiendo su corazón. Cuando no están respirando, utilizan boca a boca, que le pasas aire tuyo a la persona, y el otro es RCP. Pero aquí estamos hablando más de el de boca a boca. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la persona está tirada en el suelo y no está respirando. Entonces, la persona que ya está certificada tiene miedo al hacerlo por si la persona tiene una infección. Y en este caso, por la pandemia. Entonces, a veces las personas tienen miedo a hacerlo y tener una infección. Y seis, responsabilidad. A veces pueden sentirse miedo de lo que ha sucedido. Por ejemplo, se refieren más a si tú estás ayudando a una persona, pero... Este es un ejemplo. Ok. Les voy a decir un ejemplo. El ejemplo es que, por ejemplo, hay una persona desmayada y tú le haces RCP y la persona no lo necesita. Y entonces, la persona pierde su vida. Y entonces los doctores dicen que, bueno, que no necesitaba eso, que solamente era el calor y que si lo hubieran dejado ahí, se hubiera despertado y normal. Entonces, tienen miedo a que los demanden o los metan a la cárcel. Y esas son las seis razones porque las personas a veces tienen miedo de o dudan si hacer, bueno, si hacer, bueno, si ayudar a las personas. Espero que les haya encantado el video que hice para ustedes. Si no te has suscrito, suscríbete ahorita mismo y dale click a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Bye.